Para cuando tenía 25 años, mis amigos eran criminales con muy mala fama. La verdad, yo también lo era. Tomé el mal camino y seguí en él. Acabé siendo fugitivo de la ley. Finalmente fui sentenciado a varios años de prisión. Cuando eres joven, se siente como cadena perpetua. Estar encerrado y aislado te confina la soledad. A veces pensaba, ¿cómo llegué hasta aquí? Recordaba días más felices de mi vida. Ah, pues ya era testigo. A las reuniones y participaba en la escuela del Ministerio Teodrata. Los hermanos eran amables. Yo te enterraré en una montaña de rocas. En 1993 trabajaba para la policía. Me pidieron que consiguiera información de una pandilla cuyo liderera, Vladimir Ayo. En cierta ocasión, me atraparon mientras cometía un delito. Juré vengarme de cualquiera que estuviera involucrado en mi arresto. Durante los interrogatorios, hice todo lo que pude para humillar a Vladimir y hacer que hablara. Nos odiábamos a muerte. Nos odiábamos a muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!